No nada más queremos, adoramos y aparte es súper parte de esta familia de Sale el Sol, estoy hablando de Isabela Scurain, que tenemos el gusto de podernos enlazar esta mañana hasta su casa y quiero contarles si ustedes no saben que Isa, pues en estos momentos de cuarentena, en estos momentos donde si uno está en quietud y en silencio, de verdad la creatividad sale a flote y ella nos los ha demostrado porque una vez a la semana se conecta a su Instagram Live y tiene unas entrevistas que ya extrañábamos cuando tenía su programa de radio Isabel Mente Musical y estamos gozándote Isa, ya estoy conectada contigo por medio del teléfono, bienvenida a Sale el Sol que es tu casa hermosa y cuéntanos de este proyectazo que estás haciendo que aparte te está yendo de maravilla, como todo lo que haces. Pues eso, lo que dices tú, buenos días a todos primero que nada, buenos días, buenos días, un aplauso al señor conductor del trailer y todas esas cosas. Hola Héctorcito, oye, pues fíjate que nada, aquí inventando, porque como dices tú, aquí en la cuarentena pues hay que crear, y decía, ¿cómo puedo acercarme a mis fans y darles algo que sea diferente, algo que sea novedoso y no salir nada más yo al aire a hablar como merolico, cosa que se me da, pero, este, sí, pero algo interesante y entonces me ocurrió, siempre, y lo hemos platicado tú y yo a Luzmita, que nos gusta mucho saber las historias atrás de las canciones y por qué escribieron tal canción y a veces dices, ay, fulanito, ¿a poco fulanito que escribió la canción de no sé quién? Entonces dije, voy, y le hablé a Jan Marco, le dije, oye, Yanni, fíjate que se me está ocurriendo esto y lo hacemos por Instagram y entonces yo te invito y entonces me cuentas historias, pues órale, va. Y esto pues lo empecé el día 20, la última semana de marzo, y bueno, pues ya he estado diario haciendo, este, de lunes a viernes mis, mis historias, bueno, mis Instagrams. ¿A poco es diario, Isa? Yo pensé que era una vez a la semana, cállate los ojos. No, diario de lunes a viernes a las 7 de la tarde, creo que escogí un mal horario porque es cuando, cuando salen a dar un poco toda la información, pero bueno, siempre se queda colgado en la red 24 horas, pero, este, he estado muy contenta porque la gente ha estado muy contenta, la gente le ha gustado mucho, ya he hablado con muchísimos amigos, este, y han descubierto cosas padrísimas, y ¿sabes qué? Lo que hablaba yo ayer con Chuy de Rake, que le decía, lo que está padre de este programa es que, bueno, no sé cómo decirle porque no sé si se llama programa, pero, de este invento que hice, es que nadie está promocionando nada, ¿sabes? Cuando, a veces cuando, yo porque soy de casa, pero cuando voy de Pandora, pues generalmente vamos o a promocionar la canción nueva, o el disco nuevo, o a promocionar, este, un video, yo qué sé. Sí. Y esas pláticas, pues no son de promoción de nada, porque a la hora de la verdad, pues estamos platicando de amigos y de, cuéntame la historia de esta canción, y cómo surgió, y a quién le escribiste, y etcétera, entonces ha estado, ha estado muy divertido. Pero la plática bien sabrosa, ¿sabes cómo sacarle, cómo meterle? Le sabes muy bien, Isa, ¿eh? Pues se me da, mi actorcito, ¿qué le hago? Oye, ¿y acaba en Bohemia o no, Is? Es que es muy complicado, siempre generalmente tratamos de cantar, pero pues canto un pedacito, el invitado y un pedacito yo, porque, luego como no tenemos el internet a la misma velocidad, es un problema, este, se da rebote, en fin, entonces no hemos podido hacer la bohemia que tanto nos gusta, Luz María Asetina Lugo. Y que tanto extraño, Reina. Oye, y dinos una cosa, platícanos, obviamente, pues esto, no nada más tus fans y la gente que te amamos sabemos que ha sido un éxito, me imagino también la disquera, los mismos artistas a los que entrevistas. ¿Tú crees que pueda tener vida después, ya cuando pase la cuarentena, este programa? Pues fíjate que ya me llamaron tú, porque no, digo, la verdad es que lo hice un poco pensando en cómo entretener, pero, pues ya, obviamente, mi casa de representación y la disquera y demás están queriendo ver si esto lo podemos dejar. No sé, no sé cómo lo voy a hacer, porque hacerlo diario está, ahorita porque estoy aquí confinada y en mi casa muy feliz, pero luego va a ser más complicadito. Bueno, no, tú encuentras la manera. Sí se puede, sí se puede, claro que sí. Yo creo que sí, sobre todo con los viajes que hacen y luego tienen momentos en hotel, puedes igual y conectar, el horario tendrá que variar quizás. Exactamente. Eso, ha variado, por ejemplo, hablé con Rosana, entonces tuvo que ser horario de España, entonces lo tuve que hacer a las 12 del día. También hablé con Andrés de Divicio, que también es español, también fue horario de España, para que, sobre todo para que ellos pudieran estar en un horario cómodo para sus gentes también allá, ¿no? Entonces, pero del resto todos han sido a las 7 de la noche, menos ayer, que hubo una confusión, porque, claro, Chuy, no habíamos caído en cuenta, ni él ni yo, que el cambio de horario, entonces él estaba bañándose cuando yo entré al aire, ¿verdad? ¡Ah, qué bien! No, no se le vio nada, cariño, pero de repente se que salió y tenía como 8 llamadas, y se dio cuenta. ¿Quién sigue para las próximas semanas? Mira, voy a tener, hoy va a estar José Luis de Río Roma, que ha dado muchos éxitos y muchas canciones a mucha gente. Voy a tener a mi queridísimo Mario Dom, voy a tener a, déjeme checo acá, porque aquí tengo... ¿Mijares? Mijares está, sí, estamos, este, en plan, bueno, ya he hablado con muchísimos, con muchísimos amigos. No te puedo poner pretextos de eso de que déjame regreso de mi gira y todas esas cosas, porque tiene que estar en su casa, y si Mijares no cede, yo hago algo para que le jaremos las orejas y las barbas. No, tengo a muchos, este, va a estar Samo, va a estar Rayli, va a estar, eh, ¿quién más tengo? Andrés Cepeda, que es un cantante de Colombia importantísimo, que me gusta muchísimo. En fin, tengo mucha gente por adelante. Isabelita hermosa, te amo con todo mi corazón. Ay, los quiero, los quiero a todos. Te queremos. Te quiero. Igual, un beso ya a toda la gente en el foro, este, un besito a Andrés y a todos. Gracias, hermosa besos.